Mi querida Quevedo, hoy cumple 79 años de historia. Permíteme felicitarte por ser esa ciudad maravillosa y acogedora. Me siento más que agradecido por dejarme ser parte de ti. Es una ciudad hermosa, llena de oportunidades. Cada día que pasa, te quiero ver más próspera y bonita. Y yo, Alfonso Chiró, lucharé para verte como una de las mejores ciudades del Ecuador. ¡Viva Quevedo! ¡Viva Quevedo!